Yo me encontraba muy triste, angustiada Miré tu imagen, mi alma se alivió Fueron tus ojos los que me transportaron Fue tu mirada la que me cautivó Miré tu cara, que rostro tan divino Él me decía, alivió tu dolor Con una mano tú me bendecías Y con la otra me diste el corazón Y de ese gran corazón Salió una luz, me iluminó Yo me di cuenta, Señor Que era agua viva de amor Nada en tus aguas, mi Dios A ti confié, todo mi ser Me abandoné, a ti clamé Confío en ti, Jesús A ti yo acudo, Señor dueño adorado Por esa paz que ansía mi corazón Es solo tú, Jesús, mi bien amado Mi buen amigo, me puedes regalar Misericordia, Jesús, misericordia Hoy yo te pido, te aplamo sin cesar Cubre tus hijos con tu sangre divina Salva este mundo, Jesús, danos tu paz Y de ese gran corazón Salió una luz, me iluminó Yo me di cuenta, Señor Que era agua viva de amor Nada en tus aguas, mi Dios A ti confié, todo mi ser Me abandoné, a ti clamé Confío en ti, Jesús Confío en ti, Jesús Misericordia, Jesús, y Jesús Misericordia, Jesús, y Jesús